Estoy arriba de Mordor, vamos a hacer un vídeo un poco distinto hoy día, voy a recorrer un circuito, les voy a dar algunos tips de cómo mantener la velocidad, que en la bicicleta es lo más importante porque no tenemos un motor, tratar de cometer pocos errores y en el caso de esta pista tratar de fluir lo más posible para no pegar ni una pedaleada y llegar abajo de una sonrisa gigante. El primer obstáculo es una mini meseta, absorbe la, rechazala o juega con ello, en este segmento va a generar velocidad de sobra, así que atentos con el salto que viene. En esta meseta he visto a muchas personas que han pasado y en el hoyo, yo he incluido. Dale, Keke! Antes de saltar, regula tu velocidad y la dirección en la que vas. En esta meseta me cruzo del lado derecho al izquierdo para quedar arriba del peralte que viene. Súbete arriba de los peraltes y ándalos completos, así vas a quedar bien posicionado para el que viene y no vas a perder tanta velocidad. Este bump viene seguido de un peralte en el que tienes que mantener la velocidad. Así que mantente arriba para poder bombear la salida y enfrentar el salto que sigue. Si alcanzas a caer en la recepción de este salto, estás perfecto de velocidad para el que viene. En esta sección tienes que estar generando velocidad, así que bombea la recepción del salto, toma la curva que viene lo más abierto posible para no derrapar y enfrenta la línea de saltos que sigue. Luego de caer la última meseta, prepárate para pilotear porque vienen dos peraltes rítmicos, por decirlo de alguna manera. Así que te recomiendo entrar el primero muy abierto a la izquierda para entrar suave en el segundo. Sigue andando alto en los peraltes para poder mantener la velocidad y enfrenta el salto que sigue. Esta curva es amplia y suave, se puede hacer abierta o cerrada sin ningún problema. En estos tres bumps normalmente absorbo el primero y conecto los otros dos con un manual o saltándolo. Después de pasarlos, prepárate para frenar y pilotear. Recuerda mantenerte alto en los peraltes, así mantienes mejor la velocidad, tienes más agarre y tienes más tiempo para pilotear. Normalmente para conectar este salto hay que rechazar bastante. No es tan importante volar lo completo, ya que en este punto no estás necesitando tanta velocidad. Para entrar bien a los peraltes que vienen hay que frenar bastante, así que mantente bien abierto a la izquierda. Y ya que está esta loma en la mitad, puedo meter un poco de shaya. Este segmento es cerrado, regula tu velocidad de entrada y trata de mantenerla durante todas las curvas. Si saliste con buena velocidad, lo que queda no debería necesitar frenos. Conecta el gap y mira hacia donde va a salir volando el último salto. Hay personas que han salido volando para cualquier parte, así que atentos con eso. No. 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 ¡Qué rico! ¡Oh, eso fue bacán! Acabo de terminar Mordor Me costó, difícil el formato de vídeo pero vamos a ver qué sale Si aprendieron algo denme un like Si tienen amigos que tengan pistas parecidas o que vengan acá a Mordor, compartanlo Y suscríbanse al canal para seguir viendo este estilo ¡Nos vemos en el cerro!